¿Qué hago aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Primero, por precedencia de operaciones, tengo que hacer la multiplicación. ¿Vale? ¿Vale? Un medio menos, multiplicar es en línea, 1 por 3. 3 partido, 3 por 4, 12. Ahora, antes de seguir, miro si se puede simplificar alguna. ¿Se puede simplificar? ¿Por qué simplifico antes? Porque me ayuda a hacerlo más rápido. Un medio menos un cuarto. Y también me sale el mínimo común múltiplo más pequeño. Y es más fácil de operar. ¿Vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Qué pongo aquí? O sea, que esto da un cuarto. Y aquí, ¿qué hago primero? Ponte con lo tuyo. El paréntesis. Tengo que hacer el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es... 6 entre 2, 3, 3, 2. Ahora puedo restar y me queda un sexto por 3 cuartos. Multiplico en línea y me queda 3 partido, 6 por 4, 24. ¿Se puede simplificar? Y queda un octavo. Bueno, esto es muy fácil. Esto para calentar la cabeza. Poneros a escribir lo que yo hago. No se puede estar mirando nada más. No se aprende a correr mirando. Aprende a correr corriendo. Y luego puedes mirar a alguno que corra mejor que tú para aprender alguna técnica. Pero hay que correr. Y para nadar, hay que nadar. Para aprender a nadar, hay que nadar. Y para aprender a jugar al fútbol, ¿qué hay que hacer, Jorge? Y atender a lo que te dicen y hacerle caso. Va a faltar a ser las tortugas. En Asia. En Asia. Hola, ¿qué hago? ¿Qué hago? Primero esto. Mínimo común múltiplo es 4. 1 cuarto menos 6 cuartos. Copio. Yo creo que al final esto depende de la velocidad a la que copias. Porque cuando son tan largos, 1 cuarto menos 6 cuartos menos 5 cuartos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? La multiplicación del corchete. Quedaría 2 quintos menos 1 tercio por 2 quintos. Y ahora, ojo cuidado, que pongo más o menos. Aquí. Y multiplico 1 por 5, 5. Y 3 por 4, 12. ¿Ahora qué hago? Corchete. 2 quintos menos 1 tercio por... Y aquí, el mínimo común múltiplo es 60. O... 60 entre 5, 12 por 2, 24. 60 entre 12, 5 por 5, 25. ¿Ha dicho 10? Sí, 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 no, 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 sí, sí. 24 menos 25, menos 1 partido 60. 2 quintos. Y ahora me fijo en este menos. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. Y 3 por 60, 180. 180 entre 5 es... ¿Cuánto es? 36. Entonces me quedaría 180. 36 por 2, 72. Más 1 partido, 180. Y me queda 73 partido, 180. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Seguro? Yo creo que no. Porque esto es 2, 3 y 5. Los factores. Este no tiene ni 2, ni 3, ni 5. Así que no se puede simplificar. 1. ¿Se puede simplificar? ¿Se puede simplificar? No. Gracias.